El estreno. ¡Guau! ¡El cartel para la obra escolar de Maripi! ¡Está quedando padrísimo! Traemos refuerzos de acrílico. ¡Sí, pintola! ¡Pintemos! Apúrense, antes de que Maripi regrese de ensayo. Yo pinto las flores. ¿Puedo pintar margaritas? ¡Sí, por supuesto! ¿Y tupilanes? ¡Sí, tulipanes también! ¿Y rosas? ¡Sí! ¿Y violetas? ¡Puedes pintar todas las flores que quieras! ¡Qué genial! Pintar es padrísimo. ¡Sí, pintar! ¿Pie? ¿Pie? ¡Cookin es una cochinilla! ¡Nop! La cubeta no quiere salir. A ver... No pie... Bueno, definitivamente es un zapato muy original. ¡Empuja! ¡Fuerte! Y Maripi está usando un hermoso vestido de colección estrella de la mejor obra escolar. Oh! ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡Mi carrera está arruinada! ¿Qué estoy diciendo? ¿Mi carrera? ¡Mi vida está arruinada y apenas tengo seis años! Cálmate y mira el lado positivo. El azul combina con tu vestido. La obra es hoy en la tarde y mi pelo y mi vestido son azules. ¿Qué se supone que seré ahora? ¿Una nube o pitufina? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido, mi mochipanda! Cepillo, espejo, secadora. ¡Vas a ser hermosa otra vez! Maripi, ¿no ves lo que significa? Mi futuro se hundió en una lata de pintura. Tienes razón, es un desastre. Pero vamos a arreglarlo juntas. ¡Rápido! ¡La silla! ¿Qué piensas hacer? Confía en mí. ¡Guau! ¡Bienvenida al salón de belleza de Cleo! Bueno, salón de belleza de Cleo y Coquín. ¡Ve por agua, por favor! ¿El agua está bien? ¡Tomaré eso como un sí! ¿Le puedo ayudar con algo más, madame? Una revista estaría bien. ¡Buena idea! ¡Ahora es un salón de verdad! ¡Y este! ¡Verde! Creo que es hermoso, pero amarillo es mejor. ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Mejor que sea rosa! ¡Suscribete! ¡Aargh! ¡Sucio! ¡Sucio, sucio, sucio! ¡Listo! ¡Oye! Oh, está muy enredado. Lo siento. ¡Acondicionador, por favor! Y otro tupilán. Tulipán. ¡Oye! ¡Estoy pintando el cartel! ¡Tarán! ¿Es en serio? No pienso salir así ni al patio de atrás. ¡Eres nuestra clienta más exigente! Y no sé si te vaya a gustar. Pero me gusta. Me veo como yo. Muy, muy, muy hermosa. Hacer sentir hermosa a la gente es genial. ¡Mira, mira! ¿Qué? ¿Acaso vino a verme un fan? ¡Hicieron el cartel! ¡Es increíble! Un momento. ¡Eso es! ¡Gracias! Son mis fans número uno. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Ahora sé qué quiero hacer cuando sea grande. ¡Peluquera! ¡No! 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 Gracias por ver el video.